Gracias, compa ruso Nos hace tragar nudos de saliva Aunque no queramos esa canción, de veras ¡Compare! ¡Jáñale a la cochi! ¡Sale, compa Nelson! ¡Y arriba los coches, compare! 1948, sábado, noviembre 20 ¡Falta polla! ¡Falta polla! A Balvinita se la llevó Lo único amor al teniente Y en ocasiones la había mirado Cuando él salió a comisión Y le decía Hoy esto niña Me ha robado el corazón Señor teniente, no diga eso Porque hasta miedo me da Amado estoy, yo soy chiquilla Tengo 12 años de edad Tómale chiqui, tómale chiqui Saludcita de la buena viejo Compa Nelson Eso es todo Pura buita, pura buita Cuando ya mi Dios queda imposible Que Balvin a lo quisiera Y si a su gente yo me la llevo Aunque por ella yo muera Ándale compa Nachito Saludo viejo Algo por rato que caminaron Que uso el vestido de hombre Si te preguntan Como te llamas Tú te pones otro nombre ¡Ale compa rosa! Ya me despido Listas morenas Del estado de Sonora Tengan cuidado Mientras ya chista El gallo Domingo Mora Esa gente Los Mautos Saludos señores